Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes y me entenderás. Dos noticias movilizan a la niña Fanny Cohen A pocos kilómetros de su casa se van a celebrar los Juegos Olímpicos Amsterdam 1928 Y las mujeres podrán competir en atletismo A sus 10 años practica varios deportes y se destacan todos Ya adolescente, quiere dedicarse al deporte ¿Pero cuál? Su profesor de natación resuelve el dilema Sus tiempos en la pileta son buenos Pero cree que Fanny va a brillar en las pistas En 1935, con vistas a los Juegos Olímpicos en Berlín Corre los 200 metros en su primera competición preolímpica Llega última No baja los brazos Y un mes después, en su tercera presentación Ahora en los 800 metros, gana y marca el récord nacional La comisión de atletismo holandés la invita a sumarse al equipo Comandado por Jan Blankers Jan la suma a la delegación que viajará a Berlín Allí, Fanny participará en salto en alto y en la aposta 4 por 100 En los Juegos del Tercer Rage, su desempeño es regular Sexta en salto en alto y quinta en la aposta 4 por 100 Tras su debut olímpico, Fanny intensifica su preparación Siempre bajo las órdenes de Jan Blankers, que ahora es su pareja Ella con 20 años y él con 35 Son criticados por la diferencia de edad Pero Fanny se concentra en lo suyo Correr En los campeonatos europeos de atletismo, se presentan los 100 y 200 metros llanos En ambas competiciones, llega a tercera Empieza a acodearse con la elite del atletismo mundial Y pone la mira en los próximos Juegos Olímpicos Helsinki 1940 La Segunda Guerra Mundial estalla Con Europa bombardeada día y noche, se anuncia la cancelación de los Juegos Olímpicos Con la temida fuerza aérea alemana sobrevolando los techos, Fanny toma real dimensión de lo que sucede Está en juego mucho más que su carrera deportiva En 1941, Fanny da a luz a su primer hijo La prensa presagia que sus días en las pistas han terminado Y que la crianza del niño y el mantenimiento del hogar ocupan ahora su tiempo Fanny sigue entrenándose En 1942, iguala el récord mundial en los 80 metros con vallas Y al año siguiente, salta más alto y más largo que cualquier otra mujer en el mundo En 1944, suma dos nuevos récords mundiales En las 100 yardas y en la posta 4 por 100 En mayo de 1945, cuando la guerra termina Fanny lleva meses sin entrenar Dado que sus prioridades han sido su hijo El hogar y conseguir alimentos Pero una noticia la reanima Oslo organizará los campeonatos europeos en 1946 Cuando retoma los entrenamientos, su segundo embarazo le impide exigirse En febrero de 1946, da a luz a una niña Saca cuentas Quedan siete meses para Oslo Vuelve a entrenarse en pleno proceso de amamantamiento Y se convierte en el centro de las críticas Para la prensa, las pistas no son lugar para madres y amas de casa Fanny hace oídos sordos y se presenta en Noruega Ganan los 80 metros con vallas Y en la posta 4 por 100 El Comité Olímpico Internacional Ha confirmado el regreso de los Juegos Olímpicos para Londres 1948 La prensa, que la había criticado por presentarse en un campeonato europeo Pone el grito en el cielo cuando se entera que Fanny se prepara para viajar a Londres La sociedad holandesa se escandaliza y el buzón de Fanny explota ¿Cómo va a dejar a sus hijos? ¿Qué clase de madre eres? ¡Mostrarse en pantalones cortos! ¡Inmoral! Fanny acusa al golpe, pero su familia le pide que siga adelante En Wembley, Fanny mira hacia el palco de prensa Busca un periodista en particular Uno que ha escrito que con 30 años y siendo madre de dos hijos Está vieja para los juegos Lo encuentra A vos te voy a mostrar Le dice Su primera presentación es en los 100 metros llanos Gana y se cuelga la primera medalla dorada del atletismo holandés Dos días después Corre los 80 metros con vallas Es un cabeza a cabeza con la británica Maureen Gardner Y al finalizar El reloj marca los mismos tiempos Tras deliberar Los jueces deciden que Fanny Ha ganado por centímetros En los 200 metros llanos Arrasa con una diferencia de más de 7 segundos La más amplia en la historia olímpica hasta la actualidad Su última presentación es en la aposta 4 por 100 Fanny es la cuarta aposta de su equipo Cuando recibe el testigo está a 5 metros de las primeras Nada puede detenerla Cruza antes que todas Fanny Blankers-Cohen Se convierte en la primera Y única mujer hasta la fecha En ganar 4 medallas doradas en atletismo En un mismo juego olímpico De regreso en Ámsterdam Miles de compatriotas llenan las calles Celebrando su paso Muchos de los que la han prejuzgado La vitorean La prensa Rápidamente La rebautiza como La ama de caza voladora Fanny se ríe Ella Es una mujer que vuela En los Juegos Olímpicos Helsinki 1952 Fanny está nuevamente en la pista Pero esta vez Las lesiones le impiden despegar Es el final de su carrera Su currícula suma 4 medallas doradas 5 títulos europeos Y 20 récords mundiales En 1999 La Asociación Mundial de Atletismo Elige a Fanny Blankers-Cohen Como la mejor atleta del siglo XX La mujer que volaba A sus 81 años Sabe que eso Es cierto La Asociación Mundial de Atletismo La Asociación Mundial de Atletismo Gracias.